Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este Submarino Amarillo del lunes día 12 de septiembre. Un fin de semana bastante, bastante movido y sobre todo con incidentes que a fin y al cabo se pudieron superar. Y no es otra que ese hecho que ocurría en el Estadio Nuevo Mirandilla el pasado sábado con ese lamentable incidente de una persona que, bueno, entró en parada cardíaca. Pero afortunadamente y gracias, ahora entraremos en materia y en detalles, gracias a la ayuda de mucha gente, de mucha gente y todos comportándose, creo que de una manera espectacular. No pudo conseguirse esa gesta que se podía pensar en un momento determinado porque el Barcelona posiblemente de los dos grandes sea el equipo que más veces haya perdido aquí en Cádiz frente al equipo amarillo en la primera división, pero este año indiscutiblemente tiene una plantilla espectacular y en el primer tiempo lo supieron aguantar un poco. Y bastante bien el Cádiz, pero ya en la segunda mitad y cuando entraron esos tipos de jugadores como Lewandowski o Dembélé, que están en un nivel superior. José Figueroa, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en principio, resumiendo, un día bastante ajetreado y lleno de emociones. Sí, muchas emociones desde el inicio del partido, ¿no? Por el recibimiento, porque era un partido grande y que, lógicamente, pues quedó marcado por el incidente traico que comentabas, ¿no? Y con respecto al fútbol, pues lo que vimos, ¿no? Un Cádiz en la misma sintonía de partidos anteriores, aguantando hasta que recibió ese primer gol y una vez que ya marcó, con los cambios, como tú decías, que entró todo el Arsenal de Barcelona, pues el equipo se fue diluyendo hasta que encajó la goleada, aunque yo creo que ya esos últimos goles estuvieron ya casi que fuera de lugar un poquito. Así es, y también hoy tenemos en el plato del submarino amarillo a dos jugadores del Cádiz Club de Fútbol, uno que ha destacado muchísimo como jugador y tiene un ascenso, pero también tenemos a Jesús Caza, que como jugador hizo suspinito, pero como entrenador, él es entrenador nacional, lo mismo que Alejandro Varela. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por tu presencia aquí en este programa, en este día. Y bueno, la verdad que cuando te di a hacer una fiesta del deporte, se diluyó un poco por todo esto que ocurrió y que, como decíamos antes, ¿no? De buena manera se fueron solventando estas circunstancias y habla mucho también de la madurez del aficionado del Cádiz. Sí, evidentemente, a partir de ese minuto 81, el fútbol pasó a un segundo plano y la vida de este espectador era lo primordial. Y afortunadamente, pues, entre la coordinación y la ayuda de todos, de momento parece que ha podido superar. Esperemos que pronto esté en Carranza y, bueno, si se le hace algún tipo de homenaje o algo, pues, bien recibido será. Sí, un homenaje sería, Alejandro, muy buenas noches. Un homenaje a lo que es el público y el fútbol y cuando estamos y decimos que la afición de Cádiz es una afición sufrida, que harían falta muchos desfibriladores, lamentablemente, ayer ocurrió e hicieron falta también más de uno. Hola, buenas noches. Pues sí, por desgracia, pues, bueno, hay que tocar este tema y demostrar, pues, bueno, nunca queremos que pase, pero encima la mala fortuna que haya sido en Cádiz, ¿no? Y además en un partido tan importante como este, pero también esa visibilidad, pues, puede hacer que esos protocolos que ya hay, que se actuó con muchísima rapidez, pues, que incluso pueda haber modificaciones para un futuro próximo y todavía, pues, tenerlo mejor controlado. Pero, bueno, yo creo que en todo momento se actuó como se debía y había, bueno, incluso palabras críticas, ¿no?, de cómo puede ser que el Barça saliera con un semiautomático, fuera el que le dieran al Edesma, que se llevaran, ya había otros arriba, o sea, aquí lo que pasa en estos casos, más vale que sobre, que no que falte, ¿no?, en estas situaciones y, gracias a Dios, hubo exceso de todo y, sobre todo, hubo un comportamiento por parte del público que fue, que dio una imagen a nivel mundial espectacular, ¿no? Ya, después también tenemos oportunidad de verlo. Vamos también a ver un poquito, a hacer una memoria de lo que sucedió este fin de semana, venía el Barcelona, normalmente las directivas suelen tener un almuerzo previo si el partido es por la noche. En esta ocasión, en esta ocasión, la llegada de la expedición del Barcelona fue el viernes por la noche y fue cuando la directiva del Cádiz Club de Fútbol se juntaba con la directiva del Club Barcelona, hablamos de directiva, la del Barcelona indiscutiblemente como club de fútbol. La directiva del otro tiene el consejo de administración y, bueno, en este caso, esto es bueno, Jesús, porque tú que has estado en el Barcelona, es un club, como vemos ahí, que tiene una excelente relación, la aporta, con el propio presidente del Cádiz, con Manuel Vizcaíno. Sí, siempre este tipo de relaciones, evidentemente, son beneficiosas, porque a medio plazo o a largo plazo, para la cesión de un jugador o para cualquier otro tipo de situaciones, siempre tener lazos con este tipo de clubes es positivo, evidentemente. Y ahí, bueno, me parece que también había un cierto... Camaradería, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí vienen también con sus respectivos obsequios, aunque esto no era el trofeo Carranza, ni mucho menos, pero bueno, ese escudo del Fútbol Club Barcelona, no sé si es el escudo por algún acto... Sí, en este caso es por los 112 años de la fundación del Cádiz Club de Fútbol, o sea, como, bueno, pienso que eso, como es el equipo que le tocó en suerte jugar aquí, estaría esa estatuilla, ¿no? Y además, ten en cuenta que el respetado a Jesús Laporta no es nuevo en estas líneas, ya ha sido presidente, y Manuel Vizcaíno lleva muchos años también en el Sevilla, con lo cual, evidentemente, se conocerían de esa época donde Manolo estaba en el Sevilla y Jesús Laporta era presidente del Barça de otra época. Sí, efectivamente, porque cuando llegó aquí venía también de estar en la Liga de Fútbol Profesional Vizcaíno y también en la propia Real Federación Española de Fútbol, en el tema de marketing y temas importantes. Bueno, también llegaba el equipo, una cosa se hacía el viernes por la noche en un restaurante, pero luego también el equipo llegaba a la concentración en el Hotel Barceló, donde estaba concentrada, donde concentró en esta ocasión el Cádiz, en otra ocasión lo ha hecho en otros hoteles, y aquí, justamente, cuando llega el equipo, había una persona que lo estaba recibiendo y dándole la bienvenida a la concentración, José. Pues, no, otro que el Mago, ¿no?, que también estaba, llevaba desde el lunes por aquí por Cádiz, los recibió, les dio ánimo, y sobre todo, pues, eso, el estar con ellos en este momento, en este año que cumple el Cádiz, yo creo que muy motivo, ¿no?, es el que los propios jugadores puedan conocer de primera mano, darle la mano y que escuchar sus palabras, pues, yo creo que todo para ellos es un orgullo. También tendremos oportunidad de hablar de Jorge, bueno, hay dos, bueno, dos, buenas dos patas para una mesa, ¿eh? Ahí es importante, como decía Figa, además es muy importante, de cara a los jugadores, que conozcan, además, la figura de mágico, lo que realmente significa e implica en Cádiz, porque de cara a fuera, pues, bueno, sí, es una persona importante, es alguien querido aquí, pero que los propios jugadores, que en muchos casos, cuando vienes de otros clubes, no tienes conocimiento de eso, o sea, el tener en primera persona, el conocerlo, el saber en la ciudad lo que significa esa figura, incluso sin tener que hablar, eso es muy importante y, bueno, y eso implica, pues, que haya un sentimiento de Cádiz aún mayor del que ya tienes, ¿no? Y después también llega otro momento, momentos especiales, porque, claro, el fútbol va evolucionando. En esta ocasión, o en estos últimos años, se celebra mucho la llegada de los equipos a los campos de fútbol. En otras épocas no había esas celebraciones, se llegaba más bien intentando no pasar desapercibido, pero ahora, bueno, todo evoluciona, el aficionado se siente a gusto recibiendo a su equipo, pero, claro, ¿qué pasaba esta temporada? En la presencia del primer partido de la Real Sociedad y luego, dos semanas después, el Athletic Club, resulta que, sobre todo, el primero de la Real Sociedad, había muchos más aficionados del equipo visitante que del equipo local recibiendo al equipo, ¿no? Yo creo que también, ese día quizá influyó más la calor, que, claro, al final, el aficionado de Donostiara estaba por la calle, no tenía otra cosa que hacer, mientras que el aficionado cadista tenía su domicilio, su aire acondicionado y su ventilador, y estaba fresquito en casa esperando la hora del partido, yo creo, porque yo creo que aquí, si algo ha demostrado la afición del Cádiz, que se vuelve con su equipo en recibimiento, en malos momentos, cuando sea, pero creo que quizá eso, ese día fue más causas meteorológicas y de alojamiento que otra cosa. Sí, bueno, pero está, ahí hidratándose también, tanto los vascos como los andaluces o elitano, ¿no? Pero es una realidad que los aficionados de la Real, del Athletic, los equipos del norte, realizan muchos desplazamientos, o sea, lo digo porque coincidió que a las dos semanas, o sea, después de ese partido, estuve también en directo viendo el Elche, la Sociedad, y llamaba mucho la atención también la cantidad de aficionados de la Real que había allí también, por los aledaños del estadio, bastante tiempo antes, ¿no? O sea, eso también te... Ahí estamos viendo justamente la llegada del Cádiz, bueno, la llegada, ni se visualiza casi, porque había una cantidad de humo de bengalas y demás, pero ya sí, se le vio lo mismo que sucedió un poco la temporada pasada, esto también podría servir un poco para que esas inquietudes, esas dudas que tiene la afición, y dudas son... no es que te esté mal porque realmente el equipo no está dando lo que se espera de ellos, lo sabemos todos, desde el primero que lo sabe, el propio entrenador, los propios jugadores saben que no están como la temporada pasada, y que hace falta dar un golpe de defecto para revertir una situación que no es fácil, ¿no? Sí, pero digamos, yo creo que tanto cuerpo técnico como jugadores saben perfectamente que la afición está con ellos, más y me ya cuando ha terminado el mercado, sabiendo que esto es lo que hay y que son los que tienen que tirar para adelante. Ellos están, pues lógicamente, enfadados, desilusionados por el inicio liguero, pero que no les quepa duda de que ellos van a seguir yendo a Nuevo Mirandilla para animarlos, y que eso de la afición de que esté continuamente con ellos, ellos lo van a tener en la grada, esa animación, otra cosa será lo que ocurra antes y después de finalizar los partidos, pero de momento yo creo que la afición de Chapó, ¿no? Y estos recibimientos yo creo que sobre todo deja claro ese año de pandemia en los que también los aficionados han estado con tantas ganas de poder estar cerca de sus jugadores, de ir al estadio, en definitiva, pues recuperar todas esas sensaciones de años anteriores. Claro, ahí llega también el equipo catalán, que realmente había muy poquitos aficionados, inclusive una vez comenzado el partido en las gradas, de la parte donde está la afición rival, había poca gente, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que para ellos, hombre, sí, sin que menosprecie en Cádiz, pero evidentemente el aficionado catalán cuando se desplaza, a no ser que sean peñas del entorno, que a día de hoy, por el aforo que tiene Carranza, tampoco puede venir mucha gente de fuera, claro, yo me acuerdo incluso los tres años que estuve allí, cuando jugaban una final de Copa, no había mucho lío para el tema de entrada, el día de la final de la Champions había torta, entonces, claro, ellos están acostumbrados a otro tipo de desplazamientos, o el Bayern este martes, o el Real Madrid, y cuando juegan con equipos más modestos, no repercute tanto ahí en la ciudad condal, como para que la gente se desplaza. Claro, por lo que dices, como también el top club, porque es grande, Madrid y Barcelona, el Madrid indiscutiblemente tiene creo que más peñas por todos lados, pero el FC Barcelona también, los peñistas, ya puede ser de Sevilla, o de Utrera, o de Granada, y entonces aprovechan también para venir y ver al equipo. Sí, la mayoría, bueno, cuando juegan por aquí, por Andalucía, la mayoría suelen ser eso, suelen ser gente de las peñas más que gente de Barcelona. Así, bueno, el equipo llegaba, y, no sé, nosotros, en mi época, hace muchos años ya en la prehistoria, era del siglo pasado, pero estos recibimientos y estas cosas antes de empezar el partido, era como si nos traían mala espina, como si nos trajera mala suerte, entonces, cuando íbamos a algún campo, y sucedió eso, los dos últimos partidos fuera de casa, cuando ascendimos, jugamos contra el Racing de Santander en el Sardinero, una fiesta con banda de música y todo esto, y después, 15 días después, en Elche, con 60.000 personas, con todo el mundo en la calle, y al final, salirimos a Aigroso en los dos partidos que eran finales, porque se ganó en Santander 0-1, y se ganó en Elche 1-2, y pudimos subir. Sí, siempre está esa, en torno al fútbol, esa superstición, el de celebrar algo, de cuando tal, evidentemente, yo creo que habrá para todo, habrá recibimientos que has salido ganando, recibimientos que sales perdiendo, evidentemente, si es cierto, al hilo de lo que decía antes Alejandro, quizás esto de los recibimientos era más típico en el País Vasco, yo me acuerdo de hace muchos años, cuando jugaba al Atleti, en la famosa calle Pozas, la gente se iba horas antes a comer, aquí en Cádiz, no era típico, es decir, ha sido de unos años hacia acá, pero no es una tradición a lo largo de la historia, así como en el País Vasco, o en Reino Unido, si es típico en los partidos de Premier, que la gente vive el partido como pasa ahora en Cádiz, desde por la mañana, tú aquí, el que juega a las 6 de la tarde, y desde las 10 de la mañana estás viendo a la gente ya con las camisas del Cádiz, po, po... Sobre todo también con esto de los Zona Funk, un poco así para los niños también, con juegos que hacen vivir ese espectáculo, que es el fútbol, indiscutiblemente, un espectáculo de primerísima nivel, porque estamos en la élite, que sí, que estamos últimos, vale, pero se sigue estando en la élite, ¿no? Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Está claro, está claro, y además, yo creo que esos recibimientos son buenos, el futbolista... ¿No son supersticiosos, Alejandro? No, que va, en ese sentido, todo lo contrario, o sea, para mí eso es una motivación más, es un aliciente muy bonito e interesante para el jugador, y una manera de vivir, incluso de una forma más cercana a tu afición el partido, porque a lo que ves durante el partido ya estás metido en el mismo, estás totalmente concentrado, y realmente, o sea, tú cuando estás jugando, ya puedes estar el estadio lleno y gritando, y que en muchísimos momentos tú estás aislado, de eso, no lo notas, ¿no? Y en esos momentos sí que hay esa sinergia, esa sintonía con la afición, ese que estén por la ventana del autobús viendo a la gente, saludándose mutuamente, yo creo que eso, esa implicación es una motivación en el aspecto positivo, ¿no? Lógicamente, bueno, si hay alguno que sea supersticioso o que considera que eso le da mala suerte, pues va a ser lo contrario, pero para mí, yo, de manera personal, yo considero que eso es muy bueno, y no solamente eso, sino que habla muy bien de tal y con la situación a nivel de tabla clasificatoria del Cádiz, que la afición responda de esa manera, eso es importante, lo peor que podría haber es la indiferencia, que la gente esté ahí, al pie del cañón, y que luego si tiene que protestar, proteste, eso es buena señal porque la afición está muy viva. Y con respecto a los recibimientos, yo creo que también deja en evidencia lo que son las décadas anteriores, en los que ahora actualmente la afición mucho más joven, mucha gente joven que le gusta todo este tipo de cosas, que están con el equipo, la afición de antes ya lo hemos hablado aquí mucho tiempo, antes era muchísimo más crítica, pero tenía una edad media un poquito más elevada y no se veían o no se daban este tipo de situaciones, ¿no? Y con respecto a los recibimientos, yo lo veo bien, lo que pasa que también hemos comenzado muchas veces de que hay ciertos jugadores que a lo mejor, eso como que, algunos extra motivos, y otros que a lo mejor no están acostumbrados a esa presión, efectivamente, y a lo mejor salen demasiado sugestionados al terreno de juego. Son armas de doble filo, pero yo creo que si lo pones en la balanza, tiene más que ganar que perder el que el equipo se vea respaldado por toda su afición. O sea que tú tampoco eres... Yo sí un poco. Yo también. Yo tenía el cámaras que llamamos nosotros. Lo que pasa es que al final las vamos cambiando en función de nuestros intereses, pero al final yo creo que va dentro del mundo del fútbol. Sí, sí, la verdad que, bueno, y sobre todo en Sudamérica, allá, y si vamos a Brasil, son cabaleros, cabaleros. Yo he tenido épocas de más o menos. Ahora sí es verdad que a veces paso un poco más de ellas. Es que repetís cosas o gestos o acciones que has hecho, y te han salido bien, entonces repitiendo todo vas a creer que te salió bien. No, y sobre todo muchas veces es para tú sentirte más tranquilo, para tener... Al final, un poco lo decía José, es el estrés que te supone un partido, seas como jugador, como entrenador. Entonces, cuanto más aspectos creas tú que ya vas controlado, eres mejor para... o te sientes mejor para gestionar ese estrés. Y muchas veces son tonterías de entrar con el pie derecho o ponerte determinadas zapatillas o lo que sea. El ejemplo más claro es Rafa Nadal, por ejemplo. Todas las rutinas que tienes es para no perder la concentración, para él estar a gusto y para estar enfocado en lo que tiene que hacer. No es más que eso. Muchas veces lo achacamos, hay algunos ya que se pasan y son demasiado manías, pero yo creo que va en esa función. Guardarlo todo, tenerlo todo controlado dentro de lo que él ha trabajado. Ha salido otro Nadal, ¿no? Pues sí, la verdad que no sabíamos quién iba a coger el relevo, pero en cuestión de... Vamos, todavía no se ha retirado el otro día. Son solos para sustitutos, ¿no? La verdad que es complicado que se duran estas generaciones espontáneas prácticamente tan... sin haber finalizado la otra. Y yo lo que sí lo digo es por lo ejemplar. Lo que es porque Nadal fue un icono de todos, pero no solamente en el deporte, sino en la vida. Y creo que esos son los valores realmente que se tienen que transmitir desde nosotros, los que hemos tenido la posibilidad de ser personas públicas. Y creo que todo esto que está sucediendo ahora también le está siguiendo la estela del saber estar. Porque creo que la de ayer también, aparte de un partido de tenis donde los dos se jugaban muchísimo, ambos rivales se comportaron de una manera excepcional. Y eso, esos valores son los que hay que demostrar en esta sociedad que está un poquito escasa. Totalmente. La frase final que has comentado es así, ¿no? En estos momentos en que hay tanta crispación social y tantas dudas en muchos aspectos, pues que dos chicos jóvenes como Casper Ruiz y Carlos Alcaraz ayer dieran ese ejemplo, pues bueno, eso lo dice todo y más con la edad que tienen, ¿no? Casper Ruiz, que es de la escuela también de Nadal. Exactamente. Que creó en el tenis, aunque es noruego. Ahí es donde no solamente tienen que fijarse las nuevas generaciones, los jóvenes, sino que nosotros, los que somos ya más veteranos, también tenemos que fijarnos porque da gusto y son un auténtico ejemplo que hay que extrapolar totalmente a la vida cotidiana. Ahora vamos a entrar un poquito de lleno en lo que fue el día de ayer, pero antes vamos a ver esos resultados que se han dado. Porque aquí hay una pregunta para esta mesa, sobre todo una mesa realmente importante, porque han estado en esos niveles altos de competición. y la diferencia que se está viendo ahora entre los equipos con chequera y los equipos sin chequera. Me aclaro, entre los grandes equipos y los más pequeños, ha habido cuatro goleadas de los cuatro de arriba, incluimos al Athletic, con el Atlético de Madrid, con el Barcelona y el Real Madrid, contra equipos. Sobre todo el Athletic va ganando 0-4 el Elche en el primer tiempo, con lo cual ahora lo haremos, pero primero vamos a ver los resultados de esta quinta jornada. Ya tenemos la clasificación, después pasaremos a los jugadores. Está el Real Madrid líder con 15 puntos, Fútbol Club Barcelona con 13, Real Betis tercero con 12, está haciendo una campaña fenomenal, teniendo un poquito ahí, con media plantilla, un poco sin poder utilizar. Villarreal, Athletic Club y Atlético de Madrid con cuartos con 10 puntos, noveno en los Asuna con 9 puntos, séptimo en los Asuna con noveno, octavo el Girona, que está acompañado del Rayo Vallecano, del Celta y de la Real Sociedad, con 7 puntos. Décimo segundo el Valencia con 6, décimo tercero el Mallorca con 5, cuatro equipos con 4 puntos, el Almería, Español, Sevilla y Real Valladolid, 5 equipos y Getafe con esos 4 puntos y Elche con un punto décimo noveno y el Cádiz, que todavía no ha sumado puntos ni ha marcado goles, vigésimo con cero puntos. Bueno, esta tabla clasificatoria dice un poquito el tema, pero bueno, hablábamos antes de los resultados que se han dado, José, 4 a 1 en un resultado que han tenido tres partidos, otro 4 a 0 el Barcelona aquí, o 0 a 4 mejor dicho, y ya estamos viendo que jornada tras jornada, tanto el Madrid sin Benzema está goleando, y el Barcelona cuando entraron Lewandowski y Dembélé se marcaron 4. Habla a las claras del potencial de estos equipos, más si me, tú decías Atlético Madrid y Atleti, pero es que tanto Madrid como Barcelona rotaron en sus equipos porque tenían ahora próximos partidos de Champions y han mantenido el nivel incluso con solvencia. El resto de equipos, pues lógicamente no tienen esas plantillas, no tienen esos presupuestos y lógicamente la calidad se impone. Lo que sí está claro que el fútbol es fútbol y aquí hemos visto también este Cádiz golear al Barcelona 4 a 0 hace no muchos años, así que se puede dar todo, pero lógicamente con los años y máximo cuando está la diferencia que hay, tanto de potencial como de calidad como de plantilla, cada vez es más complicado ver que un equipo pequeño le pueda hincar el diente a no ser que lo coja a un equipo grande pensando en cotas mayores o en otro tipo de partidos. Tú tienes experiencia en este tema, siempre achacamos no solamente a tu etapa en la selección nacional, sino también cuando estuviste en el FC Barcelona, o sea, la diferencia de ambiente, de cosas que tiene, porque también has estado toda tu vida en el Cádiz Club de Fútbol, desde divisiones inferiores, y es tan, tan grande la diferencia. Sí, sobre todo porque hay un... El tema de los derechos televisivos está como está, con lo cual las diferencias cada vez se van haciendo mayores, de hecho las plantillas de Madrid o Barça, incluso este año la del Barça con las famosas palancas, yo creo que es superior a cualquier otra, y claro, lo que uno dice, a un solo partido es fácil, pero a una liga, a 38 partidos, a día de hoy en España, lo que hizo el Atlético de Madrid hace poco es un hito, es decir, porque además tú tienes que estar a un nivel muy, muy alto y que Madrid o Barça ese año flaquen un poco, si Madrid o Barça están a su nivel, entre ellos van a repartir lo que es la liga, y a partir de ahí igual, es decir, es muy difícil que un equipo super Atlético de Madrid, a no ser que el Atlético de Madrid coja un año malo, que el tercer puesto está prácticamente asegurado, quizás eso le quita un poco de vistosidad a la competición, pues yo creo que en Inglaterra está un poco más divertida en ese sentido, aunque es un Big Six, que se le llama, pero cada vez entre ellos van rotando y tal, no es aquí que Madrid-Barça, Madrid-Barça, y se mete una cuñita de Atlético de Madrid. Eso el Big Six sería el Tottenham, Chelsea, Arsenal, los dos Manchester y Liverpool. Y entonces aquí... Se metió el Leicester. Sí, eso, pero los últimos 30 años se ha metido una vez el Leicester, aquí en España, me acuerdo de la época de Valencia, de Depor, algún año, ahora mismo es... Vamos, lo veo prácticamente... El único es el Atlético de Madrid, el único capaz de aspirar, el resto, ojalá, te digo, porque a mí me gusta que esto fuese más variado, pero ojalá pasara que algún año ganaran a... Y están postulados para un premio menor, no para el gordo. Exacto. Está claro, y por un lado eso está muy claro, ese escalafón dentro del podio, pero luego por otra parte sí que es verdad que el resto de la competición está muy igualado, y sí que aunque hay equipos, pues bueno, Villarreal, Sevilla, Betis, Atleti Club, que son la Real, que son clubes que van a luchar siempre por estar en Europa, pero son equipos que sí que con una asiduidad manifiesta suelen perder con equipos que sí que son, en teoría, inferiores a ellos, ¿no? Y eso le da esa igualdad al resto de la competición. Es verdad que la Liga Española tiene igualdad, pues eso, a partir del cuarto, quinto puesto, ¿no? Y esa igualdad sí que es manifiesta, y en eso sí que ese reparto de derechos televisivos, pues bueno, sí que ha ayudado. Es verdad que ha distanciado a los grandes hacia arriba, pero al resto sí que los ha igualado un poco más, ¿no? Nos vamos a ir a conocer también las alineaciones que propusieron para... Hablábamos el viernes de que el Cádiz, podíamos tener una idea, pero bueno, la del Barcelona no nos parece, ni siquiera hicimos el intento de ponerla, porque va a haber muchísimos cambios, y desde luego hubo nueve jugadores diferentes a la alineación que había jugado la Champions unos días antes. Vamos a ver la que sacaron, tanto Sergio González como Xavi Hernández. El Cádiz salió con Jeremia Ledesma, Conan, con Saldúa Luis Hernández, Momo en Valle, que fue un poco, creo, la sorpresa, con el Pacha Espino en defensa, en esa línea de cuatro, un doble pivote entre Alex y Fede Sanemeterio, Iván Alejo en la banda derecha, Brian Ocampo, el uruguayo, en la banda izquierda, Rubén Sobrino haciendo una labor muy buena, y ahora estaremos ya en materia, con Lucas Pérez como única y solitaria referencia ofensiva. El FC Barcelona sacaba a Ter Stegen en portería, uno de los que repetía, los debuts de Bellerín, y posteriormente de Marcos Alonso, cuando entró por Valde, con Araujo Piqué y el jugador de la cantera, en esa línea de cuatro, el pivote único como es Sergio Busquets, casi una línea de cuatro, o podemos hablar un 1-4-1-4, y un 4-3-3, porque si ponemos Busquets con Gaby y De Jong, ya cambiamos un poquito el sistema, pero que son sistemas flexibles. Con Ferran, que lo veí bastante desangelado, en la banda izquierda, Rafinha en la banda derecha, y Menfi, que intentó bastantes cositas, pero no le salieron muchas. Yo no sé ustedes, pero yo cuando una hora antes del partido, me llega la alineación, veo y digo, con esta alineación, igual hay posibilidades. ¿Podría caber eso? Bueno, a mí me da la sensación de ser una propuesta, por ejemplo, más ofensiva que la que se realizó en Vigo, con ese tribote. Bueno, hemos vuelto al 4-4-2, con jugadores ofensivos, caso de Ale en el medio centro, Iván Abejo, Brian, Rubén, pero sí es cierto que después el mismo, la misma, el toque de balón del propio Fútbol Club Barcelona te va metiendo en tu campo, y todos esos jugadores que tienen que ser un poquito creativos de crear ocasiones, pues prácticamente pasaron desapercibidos. El Cádiz lo apostó todo a lo defensivo, creo que fue otro partido inoperante totalmente en ataque, y a partir de ahí lo que decíamos, aguantamos hasta que nos dio el físico, hasta que se volvió a cometer otro error, porque el primer gol es otro error bastante grosero del equipo amarillo, y a partir de ahí vino también el cambio con la tripleta que metió Xavi, y ya el partido pues prácticamente terminó. Yo me gustaría saber también si Sergio lo tiene claro en cuanto a ese once que de momento esto llevan seis jornadas y todavía no lo sabemos de Carrilla. Estamos viendo como de una primera aparece un chaval de la cantera como Díaz Raal que juega unos buenos minutos allí en Pamplona, esta semana juega Momo y le da un toque de atención en rueda de prensa al resto de componentes de la saga de centrales para que estén un poco más activos, y lo que me va o más gustando sobre todo es esa inclusión ya de Rubén Alcará porque es un jugador que nada más verlo en el campo te transmite, se conecta rápidamente al partido y le da otra cosa al equipo. Me gustaría ya que una vez yo creo que pase el partido de Valladolid y el parón pues se vaya ya viendo esa columna vertebral y ese equipo, ese once que ya más o menos todos tengamos en claro y que lógicamente todos estén a su mejor nivel físico para que el Cádiz pueda ser competitivo no ya contra un Barcelona pero sí contra un Valladolid y con los equipos de su misma liga. Hombre, las cinco jornadas no han repetido alineación, ¿no? Está buscando, esta semana hubo cuatro cambios creo con respecto a la anterior, o sea, está buscando ese once ideal lógicamente y no solo eso, y luego cada partido... Un hinchizo, perdón Ale, que te corte, pero también es un poco que se le está recuperando a los jugadores que tenía lesionados y estaban en el dique seco, creo que esa es una de las cuestiones. No, no, y no solo eso, y además que cada partido te pide unos condicionantes diferentes y un perfil de jugador diferente, tú puedes tener una base, una columna vertebral y a partir de ahí pues las piezas se van entrando y saliendo, ¿no? Para que la idea quede clara y sea un equipo reconocible, ¿no? Yo lo que sí que veo es verdad que ofensivamente al equipo le está costando, pero bueno, esa sangría de goles que se están recibiendo, aunque es verdad que el partido contra el Barça pues es un poco, esos últimos diez minutos son un poco que ponernos entre paréntesis, pero es verdad que tanto el primer tiempo en Vigo como el primer tiempo contra el Barça el equipo defiende bien, o sea, defiende bien, es verdad, es cierto que el Barça tiene varias ocasiones medianamente claras, pero que es lógico al final, pero el equipo mantiene la puerta a cero y se le ve a gusto defendiendo, o sea, cuando un equipo defendiendo está, lo ves a gusto, muchas veces hablamos cómo disfruta este equipo con el balón, pero también hay equipos que los ves defender y que los ves a gusto, el Atlético de Madrid es un equipo que los ves defender y lo ves que disfruta defendiendo, ¿no? Pues yo creo que... No tiene más remedio con Belcholo... Sí, 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 pero lo hacen a gusto, lo hacen a gusto y creen en lo que hacen, ¿no? Y eso es lo importante en este caso, entonces el equipo ahora mismo tiene que, desde los cimientos es donde tiene que ir construyendo la casa, ¿no? Y a día de hoy pues hay que parar esa sangría de goles y poco a poco pues coger confianza y luego es verdad que al más mínimo revés el equipo a nivel mental sí que se le ve un poquito débil en cuanto te hacen un gol el equipo tiembla, o sea, no... Y es una realidad, o sea, podemos hablar de jugadores con nombre y apellidos o por líneas o el equipo en general, ¿no? Pero es verdad que cuando recibe gol el equipo tiene dudas y ahí es donde hay que incidir mucho y yo creo que ahí el aspecto mental tiene mucho que ver. Yo creo que al final son muchos factores, yo por ejemplo con lo del once de carrerilla que decía él, es cierto que muchas veces el aficionado o incluso tal... No, el once de carrerilla, mi padre es de eso todavía, del once de carrerilla. Yo creo que el fútbol ha cambiado ya porque como ha dicho Alex, al final tú tienes una plantilla que yo lo considero los jugadores lo considero herramientas y cada partido tú vas a necesitar una herramienta diferente en función del rival, en función del terreno de juego, en función de la clasificación, en función de muchos aspectos. Entonces, claro, si llega, si Sergio pone cinco, hubiese puesto los mismos once, los cinco partidos y hubiese perdido, bueno, en el tercer partido está diciendo, es que pone siempre los mismos y muy pierde, o sea, al final es buscar siempre, bueno, si cambia, porque cambia, si no cambia. Sí es cierto, yo por ejemplo, y lo digo que desde aquí es muy fácil, ser entrenador aquí es lo más cómodo del mundo en vez de estar ahí, pero también es cierto muchas veces los que estamos fuera somos capaces de ver las cosas más claras que el que está dentro, que es la dinámica del día a día. Yo cuando vi el once inicial yo le perdí fe al resultado porque ante un Barça con ese 4-3-3, como tú decías, si no estás fuerte por dentro, al final te empiezas a dominar y si le ponen un doble pivote con Alex, que es un futbolista más ofensivo y a Rubén Sobrino que por mucho que trabaje no deja de ser un punta, claro, el gol que viene el 0-1 se podría haber dado al primer tiempo perfectamente porque el Barça en ese 4-3-3 una de las cosas que te aprovecha es los puntas o los extremos te fijan a laterales, el punta te está fijando a centrales y claro, los dos interiores son los que aprovechan el pasillo lateral entre lateral y central. Para eso necesitan un doble pivote muy sacrificado que llegue con ellos. Claro, y si ese doble pivote va con ellos ahí en medio se te queda el vacío entonces no sabes al final qué hacer. Entonces yo creo que para mí el mejor primer tiempo que jugó el Cádiz fue en Vigo aunque después se diluyera en el segundo y jugó con ese tribote yo creo que para jugar un 4-4-2 y con bandas tan abiertas como son Iván Alejo y Brian Ocampo o eres muy dominador o vas a ser dominador o al menos sabes que vas a competir de igual a igual al rival o si no estás perdiendo fuerza por dentro. Cuando vas a jugar contra la Real, el Atleti, en Pamplona, creo que ahí que es donde empiezan a ganarse los partidos no te has impuesto nunca y en cuanto al tema mental claro, cuando tú recibes un gol y encima llevas cero goles pero además no es que lleves solo cero goles que es cierto que se han generado muy pocas ocasiones entonces el jugador dice si no llegamos arriba en el momento que ya nos han metido una esto está prácticamente perdido y evidentemente hay que revertir cuanto antes la situación. tú me estás hablando de ese tribote entre Sergio Busquets Gabi y De Jong entonces ante eso tú te enfrentas con doble pivote porque Ale Fernández iba sobre De Jong y Fede Sanemeterio iba sobre Gabi o viceversa pero Rubén Sobrino el que iba siempre sobre Busquets intentaba pero muchas veces saltaba él a central con lo cual ya encontrado al final él era el tercer hombre famoso del Barça cuando te salta Rubén Sobrino en central el balón iba a última línea o a los interiores que dejaban de cara a Busquets y hasta Busquets claro Sobrino ya había ido a saltar la presión pero que en cierta manera en muchos pasajes del partido Busquets no tenía línea de pase porque Rubén le estaba tapando inclusive con Rubén lo que estaba buscando en un momento determinado como sabemos que Busquets también es lento imposible ganarle la espalda para ya encontrarse con Lucas Pérez que sería su único socio en ataque el año pasado en el cano cuando ganan que yo me acuerdo que justo cuando saca la eliminación Sergio en el cano le cayeron hostias a Sergio por todos lados en la previa del partido me acuerdo por Twitter me acuerdo un periodista por Twitter no voy a decir el nombre que cuando vi el mensaje le escribí por privado digo te estás equivocando y lo dije antes en verdad digo puede perder pero es el planteamiento más correcto que hay para enfrentarte un Barça y más en el cano mete a 3% que en ese caso la posición de Rubén Sobrino fue la de Álex Fernández que te puede hacer esa función y todavía tiene llegada y hizo un 4-3-3 le igualó y al final salió que es verdad que podía haber perdido que si Dembélé de las que tuvo el año pasado mete dos se acaba pero si veía un planteamiento un poco más lógico yo para mí jugarle al Barça un 4-4-2 ya te digo con las bandas abiertas y tal como está tú tal como está el Cadillac y tal como está el Barça ahora era cuanto menos atrevido que puede salir bien porque al final el fútbol es tan tan amplio que puede pasar pero claro te faltaba ese hombre ese tercer centrocampista que es Rubén Alcará que igual si lo hubieras tenido en el primer tiempo ahora mismo o mete en el primer tiempo a Alarcón y adelantas a Alarcón con San Emeterio y adelantas a Alex si Rubén todavía no te da para jugar de inicio que probablemente no está por eso no lo pone allá en Vigo jugó Fede y jugó con Alarcón y con Antonio Blanco eso es o sea que al final si otra cosa no sé pero centrocampista del Cádiz tiene para dar y regalar es decir estamos hablando de Alex Fede está Antonio Blanco que estaba disponible está Tommy Alarcón Antonio Blanco ni se vistió no lo convocó ayer no estuvo en la convocatoria pero que tiene futbolista y se te cae el choco también el viernes claro y lo que estamos comentando que cuando tenés esa debilidad cualquier traspié es un mundo es un mundo es como si te pusieran una mochila encima y bueno yo digo que desde aquí es muy fácil opinar que lo sé como entrenador es facilísimo pero creo que eso que desde fuera también muchas veces en frío estamos en frío no tienes nada que perder y el análisis es mucho más tranquilo cuando estás dentro yo digo yo como entrenador he cometido muchas veces errores de esa dinámica de que se te mete algo en la cabeza y no sales de ahí y te están diciendo desde fuera desde fuera gente del staff o de tal te están diciendo otras cosas y no eres capaz de verlo en ese sentido vamos bueno primero decir que cuando empezó el partido un minuto de silencio fue muchas veces no se escuchaba por el ruido de la gente y demás fue por Fernando Lobato que falleció la semana pasada Fernando de Jerez de Jerez llegó a Cádiz en la temporada 77-78 cuando el Cádiz estaba en primera división él venía del Real Betis Balompié había estado de suplente de Gordillo que también cuando consiguió el equipo verde y blanco la copa del Rey allá en el año 77 y bueno fue compañero nuestro y la verdad que fue un palo muy duro por eso mucha gente no se enteró en el minuto de silencio a quien era debido muchas veces se hace para todos los aficionados que nos hayan dejado el año anterior por eso se hace en el primer partido y después si hay algún futbolista que bueno se nos va algún compañero se hace creo que respetuosamente en esa semana pero después del partido escuchábamos en rueda de prensa a Sergio González que sí sabe lo que pasa pero que todavía no lo ha encontrado hay una cosa muy clara que tiene el técnico que el equipo está trabajando o entrenando muy bien pero claro tú puedes estar trabajando muy bien pero después la gente o todos quieren los resultados con lo cual solamente con el trabajo bueno no basta hace falta lo otro también que es encontrar esos resultados con el aficionado que ha tenido este incidente la verdad que que la vida está un buen encima del deporte y bueno y al final yo creo que hemos actuado todos con emediatez muy buena con una sensibilidad extraordinaria y bueno tanto yo creo que todos hemos dado un ejemplo de lo que es ser persona ¿no? quitando esto y centrarnos en el fútbol creo que que es verdad que tenemos en frente un rival terrible que ahora mismo está de forma brutal hemos salido con buena actitud sobre todo porque queremos volverle a la gente el recibimiento el paso grande que han dado ellos de cara a que nosotros tuviéramos algo más cómodos en el campo creo que el equipo ha conectado con la gente por la intensidad más que por el fútbol por la intensidad por la actitud por ir a los duelos la primera parte ha estado bastante igualada en la segunda pues ese desajuste en el primer gol nos ha hecho daño como nos está pasando habitualmente en este inicio de temporada y a partir de ahí se han encontrado mucho más cómodos se añaden los cambios donde ellos realmente sacan todo lo potencial es ofensivo que tienen y entre eso del parón el susto y tal al final creo que es otro golpe muy importante a nivel de goles sobre todo por lo que ha pasado en el campo estamos en el momento en el que el esclavo el esclavo te pegan por todos lados y estás recibiendo por todos lados y lo que tenemos que hacer es limpiar la cabeza saber que frente teníamos a un Barça que era un partido que queríamos porque entendíamos que podía ser un doble golpe conseguir un buen resultado unas buenas sensaciones incluso una victoria no ha podido ser tenemos que limpiar la cabeza y pensar en el siguiente partido que sí que es vital porque es uno de los equipos que va a pelear con nosotros por salvar la categoría que es Valladolid y no nos queda otra que aparcar este atender los errores ir mirando hacia adelante y lo que te he dicho intentar sobre todo limpiar la cabeza de todas las cosas que nos están pasando porque ahora mismo parece que nos ha mirado en tuerto cada mini cosa que nos pueda pasar en contra nos acaba pasando bueno pues con mucho respeto mucho respeto mucha sensibilidad es un problema por encima de lo que es el deporte lo que es una vida humana siempre es lo más importante creo que todos hemos estado atentos y con la sensibilidad adecuada para este tipo de situaciones yo creo que nos tenemos que felicitar todo porque hemos actuado a nivel altísimo y luego a nivel deportivo pues cuando cuando el incidente pues daba la sensación que recuperaba la estabilidad o bueno le reencontraban el pulso pues el árbitro nos ha reunido y hemos entendido que bueno que viendo que al final bueno pues el espectador pues iba con las constantes vitales más o menos bien pues acabar el partido que bueno que era lo que lo que entendíamos que teníamos que hacer y así lo hemos hecho no, me está claro que mandar un mensaje ahora pues es complicado ¿no? es complicado porque al final los mensajes siempre tienen que estar acompañándonos con hechos ¿no? y los hechos no los estamos consiguiendo es difícil gestionar o entender que lleva cero goles a favor que no tenemos ni una mínima alegría en ese aspecto es difícil aceptar entender que tenemos cero puntos pero es lo que tenemos ¿no? cuanto antes lo hagamos antes le daremos la vuelta a la situación yo creo que la gente ha dado un paso adelante hoy con el recibimiento nosotros lo tenemos que dar creo que lo hemos intentado al final no hemos sido capaces del todo sabiendo que en fe tenemos aún Barcelona yo creo que hace dos meses la gente sabía que su equipo tenía muchas posibilidades de salvarse ahora está claro que tiene que tener dudas yo las acepto porque es normal por lo que estamos haciendo en el campo pero desde dentro estamos realmente convencidos que bueno que cuando hagamos ese click ojalá sea este viernes en Valladolid pues el equipo recuperar esa estabilidad esa sensación de poder ir esa sensación de poder combinar ahora mismo estamos todos siendo muy pequeñitos ¿no? a lo mejor es ese click a lo mejor es ese gol en Pamplona nos hubiera dado ese atrevimiento necesitamos algo que suceda después de haberlo trabajado está claro para que realmente nos haga hacer fuertes y nos haga volver a ser lo que fuimos bueno yo creo que la decisión que hemos tomado ha sido del máximo respeto a lo que ha pasado entendiendo que bueno que al final bueno se había ido dentro de lo peligroso estable y entendíamos que bueno que se podría se podía reanudar ¿no? yo creo que tampoco creo que lo más importante es enfatizar el respeto la sensibilidad cómo hemos actuado la velocidad cómo se ha respondido a una situación crítica y luego pues bueno viendo que perdón viendo que al final pues el el hombre pues había estado más estable pues se ha decidido acabar el partido cuando realmente bueno no le veo no le veo eso no prefiero enfatizarlo primero que hemos estado todos muy atentos ¿no? sí, sí tú lo has dicho ¿no? la primera parte más que ser muy buena ha sido al menos correcta ¿no? yo creo que hemos estado estables hemos estado equilibrados hemos entendido dónde nos hacían daño en la segunda hemos salido más o menos igual pero ese pasillo del interior del Barça no se ha hecho daño ¿no? un pasillo que tú sabes que lo hacen que tú sabes que lo estudias que lo trabajas al final Gaby se ha metido ahí como un puñal y el pase atrás Conan la ha tocado y bueno teníamos dos rechaces cogidos aquí en el tercer lado y la ha empujado de ellos ¿no? a partir de ahí ellos se encuentran mucho más cómodos tú tienes que ir a buscarles más y en esa segunda jugada donde realmente no hemos tirado bien la acción del fuera de juego tenemos que haber seguido la marca han metido el segundo gol y a partir de ahí el partido ha sido mucho más complicado ¿no? luego con el parón luego hemos salido ellos ahora mismo están con la flecha muy para arriba siendo bueno con mucha hambre fíjate que muchas veces bueno quizás reanuda si tiene la posición han ido a seguir matándonos a seguir haciéndonos daños bueno ahora mismo ya te digo que todo lo que nos pueda pasar en contra nos pasa tenemos que intentar salir de ahí sobre todo primero de cabeza y luego futbolísticamente no porque con la cabeza limpia seguro que el fútbol no llega bueno al final a eso nos estamos cogiendo ¿no? esos fogonazos o esos focos de luz que nos llega gente bueno que estamos recuperando gente importante gente que le mete competencia al equipo y gente que nos da ese plus de calidad ¿no? en este caso Rubén Sobrino ha estado a un buen nivel Alex José tiene más minutos Brian tiene más minutos Fede tiene más minutos Alex también aparece de nuevo después de mucho tiempo estamos como reapareciendo futbolistas en la jornada 5 que deberíamos haber podido tener en la jornada 1 y no ha sido posible ¿no? y lo he dicho siempre en los condos ¿no? era un peaje que sabíamos que teníamos que pasar entendíamos que el peaje había que pasarlo pero también teníamos claro que no iba a pasarse de esta manera en la que lo estamos haciendo ¿no? entendíamos que debíamos armar un punto dos puntos tres puntos cuatro puntos que el equipo con la inercia del año pasado pues iba a ser capaz de estar fuerte en estos primeros cinco partidos esperando a que llegaran todos esos efectivos no ha sido así y tenemos que aceptarlo y lo que te he dicho ¿no? al final encajarlo ahora recibir los golpes y a partir de ahí limpiar la cabeza preparar una semana de entrenamiento muy buena que están siendo semanas de entrenamiento muy buenas a pesar de que luego el domingo no responde a ello y pensar que bueno que en Valladolid tenemos una oportunidad importante contra un equipo que se va a jugar con nosotros el objetivo se puede considerar como si por la trayectoria que hemos iniciado ¿no? no debería ser en la jornada 6 pero sí que es verdad que después de estos primeros cinco partidos es un partido muy importante para todo ¿no? para la cabeza por los puntos y por la situación futbolística ¿no? el tema de Momo al final era un futbolista que hoy queríamos ver su rendimiento estamos teniendo muchas dificultades en fase defensiva en la línea de defensiva recibiendo muchos goles y algo teníamos que hacer ¿no? bueno también le sirve él para demostrar que tiene capacidad para jugar con nosotros y también para despertar o poner las orejas tiesas a los que no han jugado hoy porque realmente bueno si han visto que Momo ha podido jugar es porque realmente quizás tengo que dar un poquito más como tenemos que dar todos ¿no? al final lo importante es que bueno que veamos que todos tenemos que hacer un poquito más que todos tenemos que aplicarnos un poquito más que todos tenemos que alcanzar un mejor nivel porque al final no nos está dando y bueno y tenemos que de vez en cuando pues también tomar decisiones en ese aspecto bueno Sergio González que ve los errores ve las cosas que pasan pero todavía no se le ha podido dar esa vuelta de tuerca para cambiarle un poco la cara al partido hablábamos de que había bastantes jugadores que fueron muy importantes en ese tramo final de liga que muchos de ellos estaban en el dique seco y que poco a poco se están integrando pero claro aquí no hay tiempos aquí el fútbol no te regala tiempo y menos esta primera parte de la liga que consta de 14 partidos de lo que se han jugado ya 5 quedan solamente 7 partidos para tener el parón del mundial y además viene también alguna jornada intersemanal que se mezclan ahora con lo cual las semanas son mucho más cortas hay una de descanso y una intersemana eso es y ahí es donde te digo que en la intersemana encima se nota más todavía el potencial de equipos como Madrid o Barça que ellos pueden rotar sin problemas mientras que tú tus plantillas están más justas para hacer este tipo de rotaciones está claro que nadie quería este inicio que en la jornada 5 tampoco está nadie descendido pero es evidente que las sensaciones sobre todo sensaciones evidentemente los puntos y los goles son necesarios pero sobre todo la sensación de que yo creo que en estos 5 partidos prácticamente en muy pocos momentos el Cádiz ha tenido sensación de poder puntuar y eso tiene que volverlo lo antes posible y si puede ser en Valladolid que como ha dicho antes José un equipo de tu liga de los que te vas a jugar la permanencia con ellos es clave esas sensaciones y como dices es que ganas en Valladolid y ya ves todo de otra manera ya ves bueno ya estamos solo a un punto ya piensas que el Getafe el año pasado las 7 jornadas las perdió y luego terminó salvándose empiezas ya a agarrarte a positivismos no como ahora mismo que lo ves todo en un agujero negro pero es es una realidad que las sensaciones a día de hoy son clave son la clave en este equipo para poder dar ese paso adelante así es vamos a ver también lo que ocurría en el minuto 81 del partido que vamos a ver esas imágenes donde un aficionado al Cádiz Club de Fútbol un sufridor como podemos decir y estaba tuvo una indisposición hubo que aplicarle también el bueno el desfibrilador el soporte vital básico para poder reanimarlo y fue unos minutos muchos minutos de mucha angustia y sobre todo también hubo una solidaridad no solamente del público presente que requirió la llamada de la Cruz Roja que fue rápido fueron también personas varias de ellas hecho como ese el propio médico del Cádiz Sebastián Jiménez que llegó muy pronto luego también se sumó Fernando Arevalo que fue presidente de la Federación de Peña el médico en Barbate también los propios jugadores con alledesma para llevar el desfibrilador al sitio porque fueron dos sucesos casi en uno también Cristian Conejo el ATS que salió ovacionado también por la gente un muchacho que incluso estaba con una bota en la pierna izquierda por una causa de una lesión como decimos todo lo que es el cuerpo médico y del FC Barcelona que también hicieron traían otro desfibrilador que fue entregado por Conan para la reanimación o sea escuchamos también a la hija del señor que fue atendido que hablaba en la cadena de televisión perdón de Radio Nacional y explicaba todo lo que había pasado y estaba ella sobre todo agradecida a la pronta disposición de todo el mundo porque incluso el público se portó de categoría toda la gente intentó vimos a Araujo rezando al jugador del FC Barcelona a Conan y al Pacha Espino ahí por si había que necesidad a José Mari llevando una camilla creo que el público se comportó porque no solamente fue este señor de 70 años sino también otra persona que también tuvo otro episodio y aquí estábamos viendo a un cámara de la realización de la televisión en ese desde su punto de trabajo que sufrió también una lipotimia o sea que fueron varios frentes y todos salieron bien y creo que gracias al esfuerzo de mucha gente algunos que colaboraron y otros que se quedaron quietos para no molestar y sobre todo sobrecogía el silencio que había en el estadio durante porque fueron no sé casi 25 30 minutos no más creo casi 40 minutos y el silencio y el silencio que había y todo el mundo estaba eso incluso yo era pesimista cuando veas que pasa tantos minutos que no la evacúan y tal y bueno afortunadamente de momento ha podido superar esta crisis y como decía esperemos que pronto bueno no sé si se le van a quitar las ganas de volver a Carranza para sufrir pero si no que tenga una vida lo más normal posible si bueno esta mañana también me comentaba su hija que tanto Manuel Vizcaíno como el propio John Laporta se habían puesto en contacto con ella para ofrecerle y para preguntarle cómo estaba para interesarse de la situación el hombre estaba estable ya había visto los ojos ya había hablado y bueno ahora queda también una recuperación porque eso no termina aquí eso es una recuperación pues fueron muchos minutos que estuvo en parada que ardía acá ¿no? y además es una persona que bueno hablamos de 70 años pero 70 años no es una edad una persona mayor pero no es una persona que su esperanza de vida fuera corta sino que tiene todavía mucho por delante entonces está claro que a partir de ahora que se recupera de la mejor manera posible como decía Jesús que tenga una vida que pueda llevar una vida normal y luego a partir de ahí pues bueno esas emociones fuertes o menos fuertes que pueda la consejiente enero pues tendrá ya que tendrá que valorarlo pero lo importante es que salga que salga adelante y la bonita respuesta que ha tenido por parte de todo el mundo ¿no? y esa actuación en el momento de la gente la verdad ahí vemos a Cristian Cornejo el ATS chaval que lo vemos con la pierna izquierda con una bota que sustituye a una escayola cuando te lesionas y no le impidió correr que no sé si he leído que la lesión se la produjeron porque dos pacientes lo tiraron por una escalera creo que haber leído eso que ya desde aquí si es cierto y si no también que las agresiones pero que las agresiones del personal sanitario que por desgracia se da no digamos que a diario pero bueno que es frecuente o sea esperemos que tomes conciencia de que son gente que están para para con nosotros y a nuestros familiares y que no son las 24 horas no solo cuando están de guardia exacto y lo demostraron el otro día una vez más eso es bueno ahí ya vemos después la reincorporación de los futbolistas hicieron un calentamiento para bueno para volver a la actividad dijimos que en el minuto 81 fueron 9 minutos más el tiempo de prolongación que también en ese tiempo le dio al Barcelona creo que fueron dos goles que marcaron iban 2 a 0 y bueno pero ya creo que la gente ya pasaba del partido había desconectado el futbolista el entrenador el público ya habíamos desconectado yo creo que habría que destacar en este caso la actuación del árbitro muy bien muy bien porque primero que fue él el que se da cuenta de la situación no duda en ningún momento automáticamente lo para y pone en función el protocolo o sea que realmente y como se dijo por megafonía el partido no estaba suspendido estaba pausado suspensión hubiera sido si hubiera sucedido algo que gracias a Dios no llegó a pasar pero realmente su actuación en todo momento fue muy buena al igual que la reacción automática de los delegados de ambos equipos como de jugadores y cuerpos técnicos a la hora de acompañar el protocolo el protocolo desde luego que fue fantástico y ya digo que la actuación del colegio en este caso concreto hay que alabarla y muchas veces nos echamos encima de los árbitros pero son personas como cualquier otro que se pueden equivocar en cualquier momento pero en este caso la verdad que demostró una profesionalidad y una frialdad y una entereza en todo momento encomiable es que un árbitro ya veterano Carlos del Cerro Grande que en otros momentos lo hemos criticado alguna acción concretamente del partido del Mallorca de la temporada pasada pero que ayer estuvo impecable en ese cometido haciendo valer los protocolos había dos opciones para suspender el partido para aplazarlo dijeron en megafonía pausado de cierta manera está bien hablado lo que pasa que no se le entendía muy bien cómo podía ser esa palabra pero activaron los protocolos y todo el mundo estuvo a la altura de las circunstancias lamentablemente hay que llegar a un suceso de esto para que la gente reaccione cuando esto tendría que ser algo normal pero claro lo vemos tan excepcional y por eso creemos que es para aplaudir esta acción porque creo que ahí todos, todos estuvieron bien habrá alguno que siempre está en contra y alguno que gritará o dirá alguna cosa por redes sociales pero bueno eso no se puede controlar lo que sí se puede controlar es que nosotros nos tengamos que ir porque llegamos al final del programa hoy ha sido todo muy rápido le agradecemos muchísimo la presencia a Jesús Casa entrenador nacional a Alejandro Varela entrenador nacional y a nuestro ex canterano José Figueroa todos relacionados con el Cádiz Club de Fútbol como bueno mi persona también con lo cual desde aquí agradecerle la presencia y bueno la próxima porque sea en una entrevista pero porque están perteneciendo a algún club bueno de momento ahora lo importante es que el Cádiz el domingo el viernes perdón que el año pasado fue capaz de sacarla de una situación complicada que nos vuelva a sacar y yo eso pues quizás me vea pero quizás sea difícil que me entreviste pues si pillo algo va a ser lejos ya me lo dijiste en el verano pero bueno todo lo que sea bienvenido en lo que sea bueno Alejandro muchas gracias tenemos que charla un placer muchísimas gracias José muchas gracias a vos por venir aquí bien aquí operativo tú sabes que puede contar conmigo tu grupo que cómo está contigo mi grupo está ahora mismo como el equipo que está desaparecido ni escriben eso es lo peor que puede pasar estábamos hablando antes de la indiferencia hay que activarse de alguna forma yo creo que lo mejor puede ser puntuar el viernes para que no se nos escape ya el Valladolid porque ya se empieza a hacer brecha en la clasificación así es pero bueno hay que tener fe y bueno pero todo va a servir las cosas no solamente con el trabajo hay que trabajar bien para que después salgan los frutos nos vemos mañana aquí en el submarino amarillo que tengo una muy pero que muy buena noche hasta luego